Vos sabés que vamos a hablar hoy si vos tenés alguna rareza, alguna singularidad o alguna particularidad porque esas tres palabras te van a hacer exitoso en tu vida. Prestá atención que vamos a comenzar. Mirá, la gente que tiene determinadas rarezas, determinada singularidad o particularidad encaja en el título el éxito está en ser diferente. ¿Vos sos diferente? ¿Tocás algún instrumento musical diferente a los demás? Hay gente que yo veo en Facebook que toca la guitarra de una manera espectacular. Hay gente que canta de una manera espectacular, baila de una manera espectacular. Hay médicos que ejercen de una manera pero tan eficiente su profesión, odontólogos, que vos decís, ¿por qué tienen tanto éxito? Porque tienen algo, tienen una singularidad, una particularidad y tenés una determinada rareza. Como dice Víctor Cooper, hay que tener amabilidad. La amabilidad es una condición básica para tener éxito. Vamos a ver, yo acá tengo mi PowerPoint manual. ¿Estás viendo acá? Yo hago borradores. Las personas, ¿hay que dejar huesas Alberto? Sí, las personas que dejan huesas en los demás son personas auténticas, fieles a ellas mismas y a sus convicciones. ¿Qué pasa cuando sos auténtico Alberto? Cuando sos auténtico siempre va a haber un determinado colectivo al que no le vas a gustar y te van a criticar y te van a criticar. Les muestro el PowerPoint donde saco esto, ¿no? Y te van a criticar. ¿Es importante la crítica? No pasa nada. El precio de la autenticidad, el que es auténtico lo critica, envidia. No hay nada peor. ¿Qué es? Alberto, ¿qué le vas a decir? ¿Qué es lo peor? No hay nada peor que ser indiferente y pasar desapercibido por intentar que Alberto agradara a los demás. Este es el PowerPoint que lo abandono por este lado. PowerPoint manual que me gustó mucho. La palabra huesa me gustó, me gustó, me gustó. Porque el éxito está en ser diferente. Ser diferente. Dedicate a ser el mejor. Dedicate a ser el mejor siendo diferente. Eso tiene que ser aceptado por el mercado. Si tu diferencia no tiene mercado, no sirve, está claro. Vos te has el mejor conjunto musical, lo que quieras. No tenés mercado, no sé, mentira. Es cierto que sea para hobby. Vos tenés algo que te destaque del resto. Pusiste un restaurante. Yo estoy podrido de los bodegones ya. Las comidas, los platos enormes. ¿Quién se compra? No importa. Está de moda. Pero es diferente y ya se copia. Los cafecitos ya no son más diferentes. La gente copia cosas. Entonces, lo que tenés que hacer acá es buscar algo. No se trata de ser extravagante. Solo diferente. Aplicado en la habilidad que vos haces. Vos tenés una habilidad distinta al resto. Una habilidad, mi querido amigo, mi querido amigo. Una habilidad que te diferencia del resto. Esa habilidad que te va a dar plata, te va a dar la parte económica, financiera, patrimonial. La perspectiva futura de generar ingresos. Esa habilidad que te hace diferente. Messi no hace falta que le hagan los ídolos máximos que tenemos acá. Diferente. Dieguito tenía también algo diferente. Hay cantantes, actores. Que tienen cosas diferentes. Y eso los hace exitosos. Y sin embargo, otros que pelean por ser el mejor, por ser el mejor, no llegan. Porque esos diferentes, ¿sabés cómo lo llaman a algunas personas? Un ángel tienen. Un ángel especial. Un carisma especial. Un carisma especial. Fabián, ahí, entonces, esta parte te la liquide y te digo, tratar, tratar, tratar de ser el mejor no es una estrategia muy recomendable. Fijate, lo voy a hablar. Tratar de ser el mejor no es una estrategia muy recomendable. Si no tienes algo que te diferencie, no tendrás una ventaja competitiva. Esta es la palabra que yo no encontraba donde la escribí. La ventaja competitiva. Establecerás, estarás en la media y tus ingresos serán limitados porque estás en la media. Vos tenés que ver cuál es la ventaja tuya. ¿Qué ventaja tenés? Entonces, no voy a entrar a hacer mucho más hincapié. Y acá está la frase que, la famosa frase del barco, ¿no? Pero vamos a ver otra vez. El barco siempre está seguro en la orilla, zona de confort. Pero no fue construido para eso. Vos no fuiste construido para sentar en una oficina. Vos no fuiste hecho con la abundancia que hay. Vos no fuiste hecho para vivir de migaja. Vos fuiste hecho para triunfar. Lo que pasa es que tenés que buscar dentro tuyo, ¿dónde están esas habilidades? Voy a tomar mi PowerPoint manual, mi PowerPoint manual. Manual vino, mi PowerPoint manual. Los vecinos se están amontonando a escuchar esto. ¿Vos realmente querés conseguir algo? A mí me dice un alerta, yo quiero conseguir algo. Si realmente deseas conseguir algo y deseas algo, es sentir un deseo ardiente de conseguirlo. Eso está en un libro famoso de la poliología, ¿no? Si estás dispuesto a pagar, ¿estás dispuesto a pagar un precio alto por eso que vos querés? Si estás dispuesto a pagar un precio, sí, lo estoy dispuesto a pagar. ¿Qué hay que pagar? Sin ningún tipo de excusa, sin ningún tipo de excusa. Nada ni nadie, nada ni nadie, te lo podrá impedir que no logres. Yo cuando hice mi carrera de contador público, me acuerdo, dormía 3, 4 horas, 5 horas, 6 horas. Estaba una locura total. Trabajaba 8 horas. Viajaba 3, 3 y media, 4. Iba a la facultad, estudiaba. Sábado, domingo, no, no, una locura. Aparte había comprado el auto, me iba. A ver si iba dormido en el auto. No va. Yo ahora no lo haría eso. Pero generalmente la gente que tiene esa fuerza dice, bueno, a mí nada se me opondrá, yo lo voy a lograr. ¿Y en qué consiste esta historia? Porque es una, eso de que vos lo querés lograr, es una cuestión de ir probando. Como rompecabezas, esto va, esto no va, esto va, esto no va. Es como buscarlo en un manojo de llave, la llave que abre la puerta. Y es cuando encontrás la llave, encontrás la llave de la caja fuerte que te abre lo que vos estás buscando. Que es el éxito en tu vida, que puede ser la comodidad que estás buscando vos. Tomé otro PowerPoint, pero no, se los muestro, como anoto, anoto. O sea, yo laburo para cada video, laburo. Lo que no hago es el éxito porque me tardó dos horas poniendo luchasitas de colores, no me interesa. ¿Sabés cuando la gente, sabés cuando la gente te teme? ¿Qué es una palabra esto? Cuando la gente te teme. Hay un autor, creo que es Jordan Peterson, que habla de que tenés que ser peligroso. Y acá más o menos habla de lo mismo. La gente te teme cuando no te pueden controlar. Por eso Jordan habla por ahí, o Jordan, como quieras llamarlo. Habla de una persona que cuando vos realmente descubrís quién sos, no te pueden controlar. Le quitás el poder. ¿El poder a quién le quito? Al otro. Le quitás el poder a cualquier persona sobre vos. Porque vos te conoces a vos mismo. Abandono este PowerPoint manual. Y vamos a agarrar a Rodolfo. Te voy a mostrar. Siempre te muestro para que veas cómo se hacen estas cosas, ¿no? Haz que tu deseo te deseen. Esa frase a mí me gustó tanto la di. Haz que tu deseo te deseen. Yo quiero ser médico. Muy bien. El deseo es un médico allá. Esa imagen que vos haces allá te desea a vos. Te desea a vos. Te atrapa. Te atrae. Como un imán, como diría Claudia María Domínguez. Te atrapa. Te haces cargo de ese problema. Te haces cargo de eso. Me falta un paisaje de agua, árboles. Esa imagen a vos te atrapa. Te atrae. Ser médico, abogado, contador, veterinario. Eso es. Haz que tu deseo te deseen. Si tu camino es más difícil, ¿sabes por qué tu camino es más difícil? Porque tu deseo es más elevado. Eso requiere una versión diferente de vos. Vos tenés que tener una nueva versión tuya, una capacitación, cuando ese deseo es tan importante que vos lo querés. Por lo tanto, abandona mi PowerPoint y te digo, suscríbete a mi canal, acciona la capacidad de notificaciones. Lo tengo que repetir permanentemente. Hay un sector de asesorías personalizadas en los cursos, en mi página, donde vos me contás la historia tuya, dónde estás trabado. Y mi equipo de trabajo te va a mandar, después de un estudio, que te vas a hacer una lectura, un audio, varios audios, de donde ellos ven tu problema. Es apasionante, porque el otro que no te conoce, vos redactás tu historia y dices, acá está el problema tuyo. Los cursos que yo considero siempre son los de contabilidad, los de costos y, por supuesto, los de desarrollo personal. Como te digo siempre, ¿sabés que hay algo importante? Yo hago todo esto con las técnicas de oratoria, técnicas de oratoria, y uso técnicas de memoria y estudio. Eso para mí es fundamental, porque vos tenés que visualizar todo. Hay que visualizar todo. La gente que normalmente visualiza el día de hoy y no tiene un panorama del futuro, y es muy difícil que pueda crear un buen horizonte de planeamiento, porque no sabe qué vas a hacerle. Que Dios te bendiga, que tengas un hermoso día y que el universo observable y no observable está dispuesto a darte todo lo que vos estás buscando.